Favorecer el desarrollo sostenible de las producciones ganaderas constituye tarea fundamental para los ministerios de la agricultura y de la industria alimentaria. En consonancia con esa necesidad, ambos organismos evalúan constantemente el cumplimiento de las medidas aprobadas por el gobierno y Estado cubanos con el fin de dinamizar el sistema agrícola, sobre todo en la producción de leche y carne, aspectos en los que aún no se logran los resultados que demandan los tiempos actuales. En Cuba hay casi 90.000 productores de leche que tienen contrato con el Estado, solamente 16.000 están cumpliendo y el resto está incumpliendo, entonces casi hay una medida que se aprobó, un nuevo precio, incentivo, que era con el objetivo de que la gente se viera motivado, ¿cómo es que entonces son más los que incumplen que los que cumplen? Entonces eso es lo que ha generado que se vuelva a revisar. Sobre este y otros temas relacionados con el desarrollo ganadero, el ministro de la industria alimentaria junto a directivos del organismo y de la agricultura intercambió con una representación de empresarios y productores de la región oriental y las provincias de Camagüey y Santiago de Cuba. Si bien los precios en que se cotiza la leche actualmente no satisfacen las necesidades de los productores, persisten en el sistema empresarial problemas estructurales y organizativos afines con las formas de gestión y el cumplimiento de las relaciones contractuales que dificultan el cumplimiento eficaz de la misión tanto del sector agropecuario y empresarial. Las estructuras, las empresas lácticas tenemos que cambiar la estructura que tenemos para atender a los productores. Hay un contrato firmado que no lo hemos hecho valer, los incumplidores no hemos llevado prácticamente ninguno ante los tribunales, entonces tenemos muchachos sin leche y un incumplidor por acá que dice que no pudo, entonces esos temas que tenemos que discutir a partir de ahora de manera diferente. La indicación que tenemos es que se va a subir el precio, de hecho se aprobó, va a ser mayor incentivo a los productores, pero la industria tiene que ser más exigente con los que cumplan, mucho más exigente la agricultura y la industria. Para revertir la compleja situación de deuda que persiste en el balance lácteo a nivel nacional, superior a unos 70 millones de litros de leche en lo que va de año, el titular del ramo insistió en la necesidad de potenciar el movimiento de productores destacados, buscar mecanismos de acopio y acarreo de leche más efectivos y establecer contratos directos con los ganaderos. Estos métodos, aplicados en la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa de Granma, permiten un incremento sustancial en los niveles productivos. La empresa nuestra realizó un buen proceso de contratación de la leche, concluimos el mes de junio y nos permitió contratar 200 mil litros de leche más que lo que estaba en el plan técnico económico. Es decir, que yo creo que el paso que se ha dado de que la contratación sea productor a productor es muy buena y eso no quita la responsabilidad de la base productiva en las relaciones con el lácteo. Ese proceso yo creo que se puede perfeccionar y hacerse mejor. Aunque se buscan alternativas, cierto es que los resultados no son favorables. Urge al sistema de la agricultura y empresarial eliminar trabas burocráticas a fin de lograr niveles productivos necesarios que garanticen la alimentación del pueblo. Desde Granma, Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.